Yo tengo todos los recuerdos de todos los circuitos que he corrido en mi vida, no solo de Fórmula 1, del WEC o casi alguna etapa del Dakar. Circuitos de karts, muchos o casi todos en los que he corrido. ¿Puedes recordar cuántas curvas tiene Silverstone? Sí. ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro. ¿Y con qué marcha se debe coger la curva tres? La tres en segunda. ¿Y la curva siete en Imola? Siete en Imola, Imola solo dice el simulador, pero la siete en Imola es en tercera. ¿Y cuál es el récord de la vuelta rápida en Spa? En Spa creo que es 1,42 o 1,41 y medio o por ahí. Tengo mucha memoria para eso y tengo muy poca memoria para otras cosas. También soy de los que creen que la mente tiene una capacidad, nuestro disco duro, digamos, tiene su capacidad y para que entre una cosa tiene que salir otra. A algún amigo que me dice, ¿te acuerdas de aquella vez que fuimos a ese restaurante que estaba al lado del hotel? O sea, yo no me acuerdo, parece que me está hablando en chino, parece que no he estado allí en ese circuito ni ese año ni ese día con él y les parece imposible porque es un recuerdo bastante reciente, ¿no? Pero yo para esas cosas intento como anularlas de mi cabeza para que no ocupen espacio. Gracias por ver el video.